¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de 5 Minutes at Freddy's de realidad aumentada chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de FNAF AR Eh... sé que llevo tiempos en hablar de FNAF AR Pero por fin han dado nuevas noticias y señales de vida Y dentro de nada se viene un gameplay Y en este vídeo voy a explicar las próximas actualizaciones que se venden en FNAF AR Y un poco lo que ha estado sucediendo Así que pues nada, vamos a darle caña Antes de darle caña a este pedazo de vídeo voy a mandar un saludico increíble a mis miembros de Tier 3 Así que saludicos increíbles para Máximo, para Miquel, para Giuseppe, para Bonnie de Rabbit, para Blende, para Plusy Gamer, para Mion Studios Para Chago Monte, para Picolino, para Sampe82, para Jack Osborn, para Droguesito, para Zafiro, para Santiago Peraza Para Sansi Skeleton, para Borja GG, para Zoxo Rito, para Igna Gameplay, para Ruxel09, para Mr. Bendy Para Tomás Clur, para GG Alejandro, para Andrés, Anastasio y... Pues ya está, muchísimas gracias a todos vosotros chicos y chicas Muchísimos miembros, muchísimas gracias por el apoyo Y ahora sí que sí, vamos a darle caña a este pedazo de vídeo, ¿ok? Por favor chicos, quedados hasta el final porque voy a hablar sobre una cosa de PopGhost Y sobre mis suscriptores al final del vídeo Así que va a ser importante el mensaje que daré Bueno, importante entre comillas Así que agradecería si os queréis hasta el final Y daréis un buen licazo al vídeo Así que chicos, vamos a darle caña Ok, últimamente he estado... Estalqueando, por así decirlo He estado muy atento a las redes sociales de Illumix Para ver qué decían de FNAF R Y realmente no han dicho nada relevante A ver, casi cada día tuitean algo Y dicen algunas cosas Pero nada importante Nada relevante en cuanto al juego Simplemente pues... Eh... Para avisarnos de que, pues nada De... Tonterías Cosas... Ya me entendéis Cosas que no tienen salsa Que no tienen... Que no nos añaden importancia al juego Pero por fin Hace poco han actualizado Eh... Surreddit Y han subido un nuevo post Donde hablan ya de una nueva actualización Y ya hay cosas aquí más jugosas Cosas que le puedo sacar provecho Para hacer un vídeo E informarnos Así que ¡PAM! Está dejando ahora mismo en pantalla Un nuevo post de Reddit ¿Qué han hecho? Os lo dejo también... Os lo dejo también en la descripción Por si lo queréis traducir al castellano Yo lo voy a enseñar aquí en inglés Porque ya me lo he leído Y os lo voy a resumir Básicamente se titula Eh... La primera actualización de FNAF R del 2020 Aquí básicamente nos dicen Que han estado bastante ocupados En sus vacaciones Y que nos agradecen mucho por el feedback Porque... Mucho por el feedback Que es básicamente pues... Eh... Nos agradecen... Eh... Que le hayamos contado nuestros bugs En su correo electrónico Y dicen que... Pues nada Nos agradecen mucho... Nuestra consideración Explicándoles los errores Que tenemos en el juego Y aquí dice Que va a haber Entre paréntesis Si es que aún no está Una nueva actualización En la App Store Hoy O sea en la App Store Y en la Play Store En... Vamos En el juego Eh... Dice que la actualización va a ser Eh... Van a arreglar muchísimos bugs Y que vamos a notar Una gran mejora En el sistema de entrada De... De... En el buzón de correo electrónico Del juego Donde recibimos los correos electrónicos De FNAF AR Y dice que... Esperan Que nos gusten Esta gran actualización Y que... Eh... No sé Y que les encantan Todos los consejos Y... Y... Y mejoras Que... Que le damos a este correo electrónico Si tenéis cualquier bug o algo Eh... La mandéis en... En... En este correo electrónico Hay Lumix El problema que te cae Es una recomendación Y ellos aquí dicen que... Pues nada Pues que lo agradecen muchísimo Y eso dicen que es Lo que les hace ser mejores Y aquí dicen Pues nada Eh... Básicamente eso Que... Hay una nueva actualización Que si yo ya tengo Una nueva actualización Que... No la he mirado No he querido hacerme spoiler Pero básicamente dicen Que han mejorado un montón de bugs No han metido ni nuevos animatrónicos Ni nada Simplemente han mejorado El sistema El rendimiento Y todo eso Eh... Y aquí hablan sobre Los nuevos animatrónicos Por así decirlo Dicen Sabemos que no ha habido Una gran actualización De contenido aún Básicamente una actualización Grande se refiere De contenido grande Se refiere a nuevos animatrónicos Y nuevas mecánicas Eh... Y esas cosas Nuevos CPUs Nuevos trajes de felpa Ya me entendéis ¿No? Pero... Eh... 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 Hemos... Eh... Tenéis que saber Que en la oficina Hemos estado trabajando Muy duro Y esperamos que... Que pronto podamos traer La gran actualización Y más sorpresas Pronto Eh... Próximamente Más cosas Básicamente Aquí nos están diciendo Que han actualizado El juego Eh... Dentro de poco Dentro de uno o dos días Porque al final del vídeo Hablaré de lo que voy a hacer mañana Dentro de un par de días O tres Subiré Eh... Un vídeo de FNAF AR Pues a ver si supero mi récord Y también pues actualizando un poco Eh... Limpiando las telarañas Porque llevo un par o tres de días Sin jugar Y no voy a jugar Hasta que haga otro vídeo Y así mirando Así ya miramos La nueva actualización De sistema que han metido A ver si va mejor Porque iba super lag Cuando ibas a enviar Un animatronic con un amigo A ver si lo han actualizado chicos Así que... Dentro de poco subiré Eso lo cual está bastante bien Y básicamente nos dicen esto Que si tenemos alguna cosa que decir Por este correo electrónico Que dentro de poco Se ve una actualización De gran contenido Y aquí en su Twitter Que también os dejaré Tanto el post de antes Como el Twitter En la descripción Eh... Esto es lo que os digo En Twitter Eh... Están casi cada día Posteando cosas Eh... Por lo que está guay Y seguirlos Y... Eh... Hace 19 horas Han dicho una cosa interesante La única cosa interesante Que han dicho en un tiempo Dice... Eh... Dicen básicamente Que nos dicen Bueno aquí básicamente Nos dicen Que están trabajando En nuevos amigos Y no pueden esperar Para conocernos ¿Qué significa esto? Pues que están trabajando En nuevos animatrónicos chicos Este es el único Tweet interesante Así que Gracias a este tweet Y a este mensaje de aquí Ya podemos confirmar Que sea al 100% Que obviamente En la próxima actualización De contenido Se van a venir Eh... Animatrónicos Animatrónicos chidos Así que chicos Pues básicamente Este sería el vídeo Es un vídeo así pequeñito Informaros de que Dentro de nada Se va a venir Eh... Nuevo vídeo De FNAF AR Y que ya han metido Una nueva actualización De sistema Así que Corred a actualizarla Eh... Yo creo que Ni se me ha actualizado El juego Creo que simplemente Se pone automáticamente Creo que no tienes Ni que ir a la Play Store Porque a mi no me ha aparecido nada Pero bueno No me ha notificado Pero ya está Eh... Para recordaros Cuáles son los próximos Animatrónicos confirmados Están confirmados Ya al 100% Eh... Plushtrap Lefty Y Phantom Freddy Estos tres animatrónicos Están hiper Ultra confirmados Y después hay una lista Descomunal de animatrónicos Que están en el código fuente Los archivos del juego Que dentro de nada Haré un Explorando los archivos De FNAF AR Donde miraremos Todos estos animatrónicos No está su traje Eh... En los archivos Pero sí su nombre Está por ejemplo Toy Freddy Eh... Toy Bonnie Mangle Está también Puppet Quiero recordar Está Valora Está Nightmare Bonnie Está Nightmare Freddy Está Scraptrap Creo que también Había una burrada De animatrónicos En los archivos del juego Pero estos animatrónicos No están confirmados Por lo tanto Nunca los menciono Porque No sabemos Si están ahí para trolearnos Si son planes Si son proyectos futuros Si son para hacer Es que no se sabe Así que por eso no hablo Simplemente quiero mencionar Que los archivos Hay una burrada de animatrónicos Pero realmente Los únicos confirmados Al 100% Que van a meter Va a ser Plushtrap Lefty Y Phantom Freddy Eso os lo vamos a ver Sí o sí En la próxima actualización Dejadme por favor En los comentarios ¿Qué animatrónico creéis Que van a meter En la próxima actualización? Si Plushtrap Lefty O Phantom Freddy Yo sinceramente Creo que van a meter A Plushtrap Pero me gustaría Que metiesen a Lefty Ojalá metiesen a Lefty Me compraré el traje Eso seguro chicos Y pues nada chicos Este es el vídeo Si habéis venido Para escuchar Lo que tenía que decir El vídeo de FNAF R Es simplemente esto Dentro de nada Se vendrá Bueno dentro de No sé cuánto Puede que dentro de un mes No creo que tanto Dentro de una semanica Se vendrá la actualización Con nuevo animatrónico O con mucha suerte Dos nuevos animatrónicos Y nuevas mecánicas Y ya han actualizado el juego Con nuevas Mejoras de sistema Y rendimiento Lo cual está fantástico Y dentro de poco Subiré vídeo de FNAF R Mirando esta nueva actualización Así que básicamente Ese es el resumen Del vídeo de hoy chicos Os dejo el link Del post de Reddit Y de Twitter En la descripción Y ahora voy a hablar De mis cosas Ahora ya esto Esa parte del vídeo Esto es como la parte extra Que también es esencial Para mis vídeos Eh Quiero decir Muchísimas gracias Ya somos 80.000 suscriptores ¡Olé! Vámonos chicos Ya somos Ya somos 80.000 suscriptores ¡Olé! 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 Muchísimas gracias A todo el apoyo Ya somos 80.000 Lo cual me parece Estupendo Y para celebrar Estos 80.000 suscriptores Tengo pensado mañana Un pedazo De vídeo No sé si lo podré subir Mañana Seguramente no Seguramente lo subiré El sábado El especial 80.000 Mañana os voy a decir Lo que voy a subir Los que estuvieron En el directo de ayer De PopGhost Que me completé Five Nights at Freddy's No Perdón PopGhost Arcade Al 100% También estuvo el creador De PopGhost por el chat ¿Os acordáis que me hizo Esta canción Que estoy dejando justo Bueno Creo que la voy a dejar De fondo de todo el vídeo Pues la canción Que habéis estado escuchando De fondo Y que estoy escuchando Ahora mismo de fondo En todo el vídeo Es la canción Que me hizo Entre muchas comillas Más o menos La confirmó En mi directo Esa canción Y está bastante guay Me dedicó una canción Me la dedicó Entre comillas Lo cual Me mola bastante Y la canción Está guapísima Me encanta Mañana Mañana chicos Subiré un vídeo Solo subiré un vídeo Donde bueno Va a ser de un minuto El vídeo No voy a hablar Va a ser simplemente El vídeo De la canción Va a ser la canción Por si la queréis descargar Así que chicos En el vídeo de mañana Subiré la canción Que me hizo Bueno Que me hizo Que me pasó Kane Carter El creador Y en la descripción Del próximo vídeo De mañana Tendréis la descarga Por si lo queréis usar Donde queráis Mientras deis En la descripción Derechos A Kane Carter Podéis usarla Vale chicos La canción Así que ya sabéis Mañana Subiré un vídeo De un minuto Así que No os volváis locos Por si es un vídeo Así diferente Va a ser un vídeo Un minuto Donde voy a subir Esa canción Que está guapísima Para que la podáis descargar Y escuchar en bucle Las veces que queráis Por ejemplo Estoy haciendo los deberes Pues nada En el ordenador de fondo La ponéis en bucle Y de chill Ya me entendéis ¿No? Así que pues nada Quería informar de esto Y el especial 80.000 Que lo subiré El sábado No va a ser Nada más ni nada menos Que un vídeo Larguísimo Un vídeo larguísimo Donde voy a estar Entre comillas Leyendo El vídeo El vídeo no Donde voy a estar leyendo La novela gráfica El cómic De los ojos de plata Ya me la he leído entera Así que voy a estar Como leyéndola por encima Va a ser un vídeo Larguísimo No sé cuánto va a durar Más que nada Porque aún no lo he grabado Lo grabaré mañana Pero seguro que queda genial Tengo muchas ganas De enseñaros ese libro Así que ya sabéis El especial 80.000 Va a ser eso Va a ser yo Enseñando Y entre comillas Leyendo La novela gráfica Lo cual puede estar Bastante chido Así que ya sabéis chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Entonces seguramente El domingo El domingo Subir el vídeo De Fnafa R Mirando la nueva Actualización Lo cual mola bastante Así que pues nada Ya sabéis cuáles son Los vídeos que subiré Hasta el domingo Lo cual Casi nunca planeo Tanto Pero mola Así que pues nada Voy a mandar un saludico Increíble A mis miembros De Tier 1 Saludicos Increíbles Para todas las personas Que están apareciendo Ahora mismo en pantalla Muchísimas gracias A todos vosotros Chicos y chicas Por todo el apoyo Que me dais Sois muchísimos chicos Y pues muchísimas gracias A todos vosotros Y quiero mencionar Ahora que están aquí Los saludicos Quiero mencionar Que en la descripción Tenéis mis redes sociales Como tenéis mi Twitter Tenéis mi Instagram Y tenéis mi Amino Por esas tres redes sociales Me podéis mandar Vuestros dibujitos Vuestros memes Sobre el canal Me podéis preguntar Cualquier cosa Y dentro de De Bueno a ver Tardo Tardo un poco Pero siempre os acabaré Respondiendo Así que cualquier cosa Me lo decís por mis redes sociales Chicos Siempre acabo respondiendo A todo el mundo Así que pues nada También tenéis mi canal secundario Y mi Twitch Mi Twitch Hago directos Frecuentemente Mi canal secundario Está un poco Abandonado Con telarañas Me gustaría seguir subiendo Steven Universe Future Pero Facebook me mete copyright Así que ya no sé Donde subir Steven Universe Future Dejadme por favor En los comentarios Si sabéis algún lugar Donde lo pueda subir Sin que me Metan copyright Porque la verdad Es un fastidio Eso tío Así que pues nada No olvidéis De usar el código Chichikiongames87 Latín del Fortnite Que me apoya muchísimo Y nada Voy a mandar un saludico increíble A mis miembros de Tier 2 Saludicos increíbles Para Adventure Freddy Para Emilio Royale Para Night Night Para La Moca Para Brandita Games Para Eder Terrorífico Para Lautaro Arce Para Link el Pro Para Valentina Emma y Clara Para Day Super Goku Para Super Tony Para GB87 Para Gonzaliuz Para Somber Para Fredoni Para Anestudio Para Que me ahogo chicos Ay Dios Os juro que me ahogo con la saliva Dios mío Soy demasiados Saludos para Cesar Para Kings Kirby Para Panda Adventure También saludicos Para Roblo Top Saludicos para Tedemos Para Nery Nazanahel Para El Funtime Freddy Eh no para Perdón Para El Funtime Freddy Para Alberto Para RemsGamer Para Chevy Para Jael Para Roberto Para Spring Bonnie Para El Caballero Negro Para Carnet Universe Para Guardin20 Para Alex69 Para LolsanFellyWoo Eh para Sr.Pugman LXST YurielM Para Brandon Para José Guerrero Y BBG19 Muchísimas gracias a todos vosotros chicos Que madre mía Sois ya 41 miembros de Tier 2 Sois muchísimos Nunca he tenido tantos miembros Muchísimas gracias chicos y chicas Y ahora un último saludico Para mis miembros de Tier 3 Saludos increíbles Para Máximo Para Miguel Para Giuseppe Para BonnieTheRabbit Para Blende Para PrusyGamer Para MionStudios Para ChagoMonte Para Picolino Para Sampo82 Para Jack Osborn Para Dogesito Para Santiago Peraza Para SansiSkeleton Para Zafiro Para Borja GG Para ZoxoRito Para IgnaGameplay Para Ruxel09 Para MrBendy Para Tomás Clur GG Alejandro Andrés Anastasio Y ya está Muchísimas gracias a todos vosotros chicos y chicas Y saludicos para mis miembros de Tier 1 de Twitch Saludos Eh para Viriteraneo777 Para Nugget Para Andrés Para AQ100 Para Wilber Para AxeBloGamer Para David Para JesusM Para MilPower Y para Crazy Y saludicos para la persona de la máquina escogedora Saludicos para Erwin Saludicos para usted Y ya sabéis Si queréis un saludico al final del vídeo Simplemente tenéis que dejar Eh un comentario en este vídeo Y puede que en el próximo la máquina escogedora Se escoja aleatoriamente entre todos los comentarios Y pues nada Creo que no tengo nada más que decir chicos Espero que no os haya aburrido demasiado este vídeo Os quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo De la canción La canción de Popo No sé qué pano Ale ¡Suscríbete!